... momento en que Galván levanta el trofeo, la Copa Calo Mágico. Va hacia la Tribuna Popular Norte, ahí están frente a la trinchera, los jugadores de Universitario. ¡Hacia Oriente! La barra más antigua de Universitario de Deportes, la vieja barra se acostaba en Oriente. Hacia Oriente va Universitario de Deportes y es recibido por la tribuna. ¡Hacia Oriente! 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 ¡Gracias!